Hoy vamos a hablar de Internet de las Cosas, de IoT. Y la persona que tenemos con nosotros es una de las más destacadas para hablar de este tema porque es Lucas Martínez, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con IoT en Intel para Latinoamérica. Así que, Lucas, te agradezco que me acompañes en esta charla de Internet de las Cosas. Gracias, Sebastián. Un gusto estar acá. Y la verdad que sí, es un tema súper interesante y que venimos hablando muchísimo con los canales. Ustedes hace poco tuvieron una conferencia muy interesante, la Intel Industrial Summit 2020, donde básicamente lo que sucedió fue que se presentaron nuevas generaciones de procesadores de Intel que tienen, bueno, como dice acá la gacetilla que nos alcanzó tu agencia, nuevas capacidades de inteligencia artificial, protección, seguridad funcional, etc. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos procesadores a los procesadores convencionales que uno tiene en cuenta para las PCs del hogar, por ejemplo? Hace poquito lanzamos onceava generación, Intel viene lanzando tecnología en forma permanente, pero muchas veces no todo el mundo sabe esta otra parte de los procesadores para IoT. ¿Y por qué son diferentes? La realidad es que cuando vos entras en el mundo IoT suelen ser modelos bastante diferentes en términos del ciclo de vida de cada oportunidad. Una PC vos la compras, la usás y tres, cuatro años después, y bueno, la cambio por otra. Y tiende a quedar en desuso. Cuando vos vas a IoT, tenés soluciones que tienen que ver con fábricas, que tienen que ver con autos, que tienen que ver con aviones. Entonces, imagínate vos si vos tenés una empresa que para su aerolínea decide comprar un dispositivo, desarrollar un dispositivo para lo que tiene que ver con lo que pasa en un avión, no lo que pasaba hasta el COVID, ¿no? Decir, bueno, quiero ver un video, quiero tener Wi-Fi. Entonces, eso es un dispositivo que va dentro del avión. Ahora, en un avión vos no podés meter cualquier dispositivo y decir, che, pongo algo ahí. Y si llega a haber interferencia en los sistemas del avión y después veo. Eso requiere una certificación que es muy costosa, muy larga, muy compleja. Y que lleva meses. Entonces, la aerolínea dice, yo tengo este dispositivo que voy a meter en mis aviones, hago la certificación esa, y si tengo un avión nuevo dentro de dos años, pongo el mismo dispositivo, no pongo uno nuevo. Tengo toda la flota con lo mismo. Si yo le digo a esa empresa, no, mi procesador va a durar dos, tres años, como dura una PC, y después tengo uno nuevo, mucho mejor, me dicen, no, Lucas, yo quiero el mismo. No puedo volver a certificar todo el producto. Con lo cual, los productos que son para IoT tienen un ciclo de vida más largo, tienen mejor capacidad de soporte de temperaturas extremas, mayor soporte de vibraciones, y algunas capacidades particulares, por ejemplo, inteligencia artificial, y otros que hacen al mundo de IoT en particular. Sí, y vos sabés que el tema del IoT, en realidad, es interesantísimo desde el lado comercial, ¿no? Y es un poco también lo que me gustaría charlar con vos, para que los canales, los lectores habituales de IT sitio, puedan tratar de entender dónde está la oportunidad de negocio, porque hay muchos beneficios en incorporar internet de las cosas en el ámbito empresarial, ¿no? Obviamente, la parte de los datos, y la promesa de la mayor conectividad a futuro. Comentame un poco acerca de este tema. Sí, sin lugar a dudas, Intel está viendo esta oportunidad, y empezamos a movernos en este aspecto hace 4 o 5 años. Muchos se acuerdan de la Intel anterior, donde el foco era la PC, y hoy el foco se convirtió en los datos. ¿Y por qué esto? Porque lo que vemos es una explosión de datos e información en el mercado. Cualquier empresa, cualquier persona, cualquier particular, puede ver cómo sus necesidades de información o de espacio, almacenamiento y procesamiento explotaron. Vos lo podés ver en tu celular. Imagínate cuando antes teníamos un giga de memoria, un giga de almacenamiento. Hoy te parece imposible, ¿no? Y ya solamente con fotos, videos, esto se incrementó. Lo que vemos es, número uno, una explosión de la información. Si esto lo conectamos con COVID, ¿qué es lo que pasó desde marzo para acá? Y voy a tomar una frase de Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Nos saltamos dos años de transformación digital en dos meses. O sea, hemos avanzado dos años a lo que ya venía siendo muy rápido. Entonces, lo que está pasando cada vez más es, ¿cómo con esta información hago negocios? Cuando vos tomás la información, estos datos, y la convierto en información para toma de decisiones, tengo tres efectos. Uno, aumentar el revenue. Dos, reducir los costos. Y tres, aumentar la eficiencia de los servicios. Esto le puede servir a una empresa, le puede servir a un gobierno, le puede servir a una universidad. Todos pueden sacar beneficios de esto. Con lo cual, a tu primera pregunta es, cualquier empresa, cualquier ente, toma beneficios de lo que es IoT, teniendo en cuenta que IoT es, cómo tomo información y la convicto, tomo datos, si querés, y lo convierto en información. Y el siguiente punto es, bueno, desde nosotros, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros clientes finales a que puedan recorrer ese camino? Y en el medio está la oportunidad para todos los canales. Con lo cual, Intel dice, bueno, Intel como Intel, yo no llego a todas las empresas. Nuestro camino es vía el canal. Con lo cual, lo que más queremos es educar al canal, explicarle todo esto, para que el canal pueda ir a hacer ese negocio incremental que está apareciendo y explotando hoy en día. Fortaleciendo más el mensaje, ¿dónde está el negocio? El negocio está en poder analizar, en poder automatizar tareas rutinarias y mejorar procesos de producción para poder crear, digamos, modelos innovadores comerciales. Ahí es donde el canal se debe enfocar y ahí es donde el IoT genera la oportunidad de negocio. Es correcto, es correcto. Y lo importante es entender, ¿no? Cómo se juega este juego. Porque, primero, ha ido evolucionando muy rápido y por el otro lado tenemos lo que se llama del edge al cloud, o del borde a la nube. Anteriormente, a IoT se hablaba como que era el borde, ¿no? El sensor que mide cosas y manda información. Se está llevando esto de edge to cloud porque dice, no, el sensor me genera la información, son las cosas, Internet of Things, Internet de las cosas. Eso va al cloud, donde puedo procesar y tener inteligencia artificial y un montón de funcionalidades para poder usar la información. Y lo que está pasando hoy es que estamos viendo una transformación que fue parte de lo que se habló la semana pasada, donde ese modelo que se pensaba hace unos años, donde yo genero información en el borde y la proceso en el cloud, está cambiando. ¿Por qué? Es tanta, tanta, tanta la información que se está generando que empieza a haber una necesidad de procesarla en el borde. Entonces, lo que parecía ser como simplemente sensores para captar información y enviarlos, empiezo a hacer, necesito poder de procesamiento en el borde. Y te voy a dar un ejemplo súper simple. Cámaras de videovigilancia. ¿Cómo se hacía antes de todo esto? Yo tengo cámaras con imágenes, va a un centro de control donde tengo una persona mirando 40 cámaras. Y yo te digo, mirá, yo te vendo un servicio de seguridad con una persona que mira 40 cámaras y te dice si pasa algo o llama a la policía. Con inteligencia artificial, eso se muda a, bueno, todas esas cámaras son revisadas por un servidor, a medida que van llegando las imágenes y puede tirar alarmas con diferentes cosas. Imagínate la cantidad de información que va de las cámaras hacia la nube. Imagínate hoy qué es lo que empieza a pasar. La cámara tiene inteligencia artificial, con lo cual la cámara procesa esa imagen. Y si la cámara detecta, por ejemplo, una pelea, un grito, un bolso olvidado, envía al centro de cómputo solamente la imagen procesada con eso particular para poder hacer eventualmente un llamado a la policía, por ejemplo. Imagínate la diferencia en potencia en el borde y en transmisión, porque por más que 5G es clave en todo esto por la velocidad de transferencia, tenés temas de latencia, tenés temas de seguridad, costos de transferencia, con lo cual este procesamiento en el borde es cada vez una tendencia que estamos viendo más fuerte y que vamos a ver en los próximos 3, 4 años. Lucas, más allá de toda la teoría que estuvimos comentando durante esta charla, yo reseller digo, ok, me convencieron, quiero meterme a generar soluciones de IoT y quiero tratar de apoyarme en Intel. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con el canal? ¿Qué herramientas, qué programas, qué planes les ofrecen para que se inmersen en este negocio? Sí, esto es súper interesante. Nosotros como modelo empezamos a cambiar internamente. Hace 4 o 5 años empezamos internamente a entender este modelo, a cambiar procesos. ¿Cuál es el último cambio? Es el programa de Partners. El programa de Partners, el viejo ITP, Technology Probar de Intel, está cambiando. Estamos llevando un modelo nuevo que se va a lanzar ahora en breve. En ese nuevo modelo estamos contemplando todo este cambio. ¿Cómo hacemos para conectar todas estas partes? Ya no es más un canal que ve PC, un canal que ve servidores. Ahora empezamos a ver todo este continuado de soluciones de punta a punta y el programa nuestro de canales apunta a eso. Una vez que uno se inscribe en el programa de canales, lo que tenés es muchísimo training. Es el valor número uno que nos dijeron los canales. Dicen, yo quiero este programa por el training, quiero entender, quiero aprender. Ahí tenemos lo que se te ocurra, desde cómo vender, desde qué pasa por vertical, desde qué es el IoT, las diferentes formas de inteligencia artificial. Lo otro que tenemos es, tu pregunta es clave, hemos tenido muchos canales que hacen la misma pregunta. Dicen, Lucas, buenísimo todo esto, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿A quién voy? Entonces, en ese aspecto también trabajamos en, bueno, ¿qué podemos hacer? Y tenemos acá dos líneas de trabajo. La primera es, implementamos lo que se llama Market Ready Solutions, soluciones listas para el mercado. Vendría a ser una receta, imagínate una receta de cocina. Y vos decís, quiero cocinar, y no sé, ¿cómo aprendo a cocinar? Bueno, mientras aprendes toda la magia de la cocina, te puedo dar la receta de cómo hacer ravioles, o de cómo hacer una pizza, o de cómo hacer un risotto. Y te explico con pasos cómo hacerlo. Intel hizo con IoT. Tomamos soluciones que ya estaban en el mercado en diferentes países. Las fuimos llevando un modelo de receta donde decimos, si vos querés una solución para transporte, una solución para salud, una solución para retail, acá tenés estas cinco. Está como si fuera un gran catálogo. Es un catálogo a hoy de 250 soluciones probadas alrededor del mundo. Decís, quiero esta solución, mira, esta es la lista de proveedores que lo componen, esta es la forma de hacerlo funcionar, está probado. Después, si lo querés cambiar, hay opciones. Así que, eso por un lado, o por el otro lado trabajamos con los distribuidores mayoristas para ir trabajando en lo que se llama aggregators, o sea, cómo agregan estos proveedores para poder ayudar al canal en ese aspecto. Estamos trabajando con varios para llegar a ese estadio en Latinoamérica. Tenemos ya en Canadá, tenemos en Estados Unidos en ese aspecto. Y el tercer punto es mucho entrenamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos teniendo la semana que viene, el martes 6, a las 10 de la mañana EST, o las 11 de Argentina, el evento para canales donde hablamos de todo esto. ¿Dónde va el mercado? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Qué pasa con los datos? Después viene cómo hablar con un cliente final, o sea, de qué manera encarar la conversación con un cliente final y después información por verticales, transporte, soluciones visuales, etcétera. Bueno, súper interesante, así que canales sepan de que este es un gran negocio. A nosotros siempre nos gusta mostrar dónde están las grandes oportunidades de transformación digital en todo lo que es el mercado tecnológico. Intel está súper adelantado con el tema de IoT y el martes, como decía Lucas, está este seminario, este webinar, interesantísimo. Gracias Lucas por conversar este tema con nosotros. Gracias Sebastián, un gusto estar acá.